El Parque del Pueblo ¿Crees que nos hacemos patos? Si te puedes subir allí Pero aquí es un escenario Muy grande, son para las 500 personas Mira Muchos patitos wey No, está muy grande Está muy grande De todos modos está muy grande Mira, si hicieron su arbolito de navidad ahí adentro Siempre si hicieron su arbolito de navidad De todos modos no podemos entrar Si no nos reportan aquí Nos dicen No, 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 Richie No, 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 no podemos eso Ni las dos entradas están abiertas Todo esto era felicidad Hasta que vino el COVID-19 Todo esto era felicidad No, parecía Parecía como si estuvieramos en el Parque del Chupoltepec Ah, pero para eso necesitas pedirle Para que te permitan utilizar el escenario Tienes que hablar con los del municipio Y pedir un permiso Que todos entran aquí Que todos entran aquí No, pues todavía siguen laburando aquí adentro Pero no están abiertos Aquí hay muchas vaquillas Muchas Vaquillas Y todo ese tipo de cosas Este, ¿cómo se llama? Hasta leones, tigres De todo Avestruces Bueno Ya nos vemos aquí Mira Aquí todo el deportivo Mira, deportivo Bueno, estamos entre las rejas No se ve bien No hay nada, no hay nada Bueno No hay nada No, 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 no hay nada Hay campo de fútbol Hay un campo de fucho De fútbol Ya vi que son los Ya vi que son los Ya vi que son los del municipio Ya los vi Entonces, ¿por qué me está siguiendo el carro de aquí atrás? Entonces, ¿por qué me está viendo el carro de atrás? Mira, aquí hay mucha vigilancia Aquí hay vigilancia Aquí hay vigilancia 360 grados Vigilancia Mucha vigilancia Música Lindo Ya se fue Ya se fue Ya se fue Ya se fue Comprar en Amazon O comprar en Mercado Libre Ahí me lo dicen en la descripción Porque la computadora No me tengo No tengo Por eso de la computadora Ahorita Ahorita compré otras cosas Para comprar Para Para hacer otro tipo de proyectos Pero ahorita la computadora Se va Se va A rescatar tantito Por el Ya saben Por el COVID-19 Y todo eso Y ya Este No, pero si enciende Esa Seguramente Todo enciende Espero que encienda Porque está Está como chispada La tarjeta De La tarjeta Creo que está chispada La tarjeta de video Que le pusieron Era de las varietitas Si, si, si Ya se Todos me andan reclamando Si Una perra Me está reclamando Ya Cállate Chiquis Y por eso Vamos a seguir En los streams En Twitch Ahora les explico todo Bueno A ver si lo podemos Reponer A Retransmitir En vivo En el otro Canal de YouTube Ya saben Cual Ahí los dejo Ahí en el Acerca de Acerca del video Y ahí les dejo Todos los Los links Para que vean Mis redes sociales En TikTok Vamos a hacer Vamos a hacer Algo bien chido Pero me vayan A decir Cómo se transmite En vivo Bueno Bueno Esta pinche cosa Sí Ándale Estás en tu casa Cosa fea Adiós Jalil Memoria Boteable Bueno De hecho Es una adaptadora De memoria Cuestan como Ni un dólar Cuestan Ni cincuenta Centavos De dólar Ni veinticinco De centavos De dólar Muñeca Compárteles Bueno ¿Veis esa computadora Que está ahí? No tiene nada Absolutamente No tiene nada No tiene nada Absolutamente No tiene nada Ya si queremos Conseguirle la tarjeta No, lo básico Le voy a conseguir Lo básico Tarjeta Procesador Y la Y el disco duro Nada más Si funciona Lo completo Pero que tenga DDR4 Pero A ver si me pueden A ver si alguien Me puede conseguir Alguien que me Es una aspiradora Y esa pequeña cosa Ya le pasó Ya le dieron Unos chingados A los A los gatos Ya le dieron Unos chingados Y aún así Sigue de Pinche vieja Terca De Vieja Vieja Terca Pinche vieja Terca Ah si Y Jalí Necesita Y Jalí Necesita Una pelota Nueva De ping pong Porque ya se la rompió Ya se rompió Ay Kalil Cosas feas Haces tú Sanjuditas Mis llaves Mis llaves Llave Mis llaves Mis llaves Y mi tartera Y mis aguífonos Bluetooth Bluetooth Ah son de esta marca Son de esta marca Y mi pampo Me duran Me duran Más de un año Ah tiene su puerta Aquí Tiene su volumen Soporto B Micro Para cargar Para recharge Para recharge Y ya lo recargas Aquí Tiene que Abrir un botón Negro Ya cállense Con De color Este Rojo Y cuando se viene aquí Ya está cargando Muñeca Dejen de pelear Ustedes dos Pare peleoneras Si salte Muñeca Salte Bueno Ya nos vamos Si chicos Para que se Para que se active Otra vez El sistema operativo Para que se De este Necesito Una Una computadora Normal O que sea Para que se repare Para que se repare Necesitamos esto Y para eso Necesitamos memoria Memoria Porque esta Si está formateada A ver si está formateada ¿No? Y necesito El cargador Bueno